Revolución En el país de la República Federal se ha convertido en la República Federal se ha convertido en la República Federal y en la República Federal se ha convertido en la República Federal y en la República Federal soy cubano y vine a Azucar a la herria trabajar como tantos emigrantes de América Latina mi país no es perfecto pero sigo apoyando a mi revolución por eso estoy en Azucar y Cuba soy ecuatoriano expulsado en mi país por la larga y triste noche neoliberal creo que sin el ejemplo de Cuba no se entendería lo que está pasando ahora en América Latina y por eso me hice socio de Euskadi-Cuba Erlasio oso pertsonal adaukat cubarekin nire senarra cubatarra da eta bio cubatar irautzarekin gaude horregaitik egin gine en Euskadi-Cuba Yo estoy en Euskadi-Cuba para no olvidar la buena relación comercial que tuve con empresas de la isla en los años 80 y posteriormente mi docencia sobre gestión empresarial en la Universidad Cubana Justiziaren aldeko borroka arlozo importantea da nire cristau sinismen barruan hori da lata irautza cubatarra mundurako adibideona da nire ustez horregatik nago Euskadi-Cuba Feminista naiz eta badakit cuban ez de la dena arrosa koloreskoa baina berdintasun arloan lortu dituzten aurrera penak FMC kubatarre makumen federación ari esker valoratxe ditu hori dela eta Euskadi-Cubako baski desatea para mi Euskadi-Cuba es un pedacito de mi Cuba y de mi revolución por eso desde que llegue a vivir al País Vasco me acerque a la asociación revolución lo 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 alimentos No lo 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 Vamos vayan Lon 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 ¡Suscríbete al canal!